como estáis, no os abandoné ni nada de eso tuvimos unas cositas que no podía grabar para nada pero bueno, estamos aquí de vuelta y ahora sí que seguiré más grabar más y ahora lo que voy a hacer es recoger un poco la casa porque está tirado todo por ahí Gabriel, Gabriel Gabi ¡Té! ¡Hola! y esta es mi princesa Sofía no, ¿es la Elsa? ¿Quién eres? Elsa ¡Hola chicos! ¡Hola chicos, soy yo Elsa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale, coge un discos juguete! ¡úsica! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya recuerdo para una de las mujeres que más nos ha hecho reír en el teatro y la de mi historia hablo de Irina Mota no se cumplen dos años desde que la serie nos ha dejado pero por mucho tiempo de parceria no nos vamos a olvidar nunca de la punta del hotel y con ese recuerdo nos despedimos hasta mañana a la misma hora con más actualidad de nosotros el test disfrute del sábado suerte oh 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 llego nuevamente no hemos me las gracias de mi mano yo me pas que una tan fin es un cuerno con esto tomamos unos brindis especiales en georgia bueno ese es pequeño para una copita pero normalmente beben y se ve creo que es no soy experta para beber de aquí pero es escuerno natural es cuerno natural no soy experta para beber de aquí pero bueno se bebe creo que así vale y luego esto se deja de pie para ver que hemos bebido todo o sea es como tradición muy antigua y hasta ahora tenemos y esta es una de pequeñas porque hay muy muy grandes hay de tres litros mmm es suena vamos a ver estamos hablando en georgiano porque español ahora en el año que viene en septiembre en septiembre ya oirá todos los días de la guardería estaban haciendo deberes y la sofía ceresiste esa palabra no se puede decir pues sofía haciendo deberes de verano saluda a jorge 1 2 3 3 que bien escribe que bien escribe el número 1 ahora el número 3 a ver cómo escribes así sofía venga aquí aquí vamos a hacer con mamá porque el papá ahora tiene que prepararse ir a trabajar y seguiremos con la mami haciendo deberes si o qué que nos falta hacer no tienes que hacer figuras que papá ha dicho que tienes que hacer figuras pero figuras perfectas va se distrae mucho no quiere no quiere no quiere es la hora de jugar y este hombre va así por la vida que hace calor qué son a ver vamos a pegar ¡Oh, oh! ¡Teddy! Tenemos todo tipo de juegos, juguetes ¡Oh, no! Han preparado para comer hamburguesa con patatitas Bueno, claro, toda la patata no es para ella ¿Vale? Y este señorito también la hamburguesa es de pavo El prometido comenzaron fiestas de Sanz y estamos aquí Sofía va corriendo con su bolso de Hello Kitty A ver... ¿Qué tal? Las fiestas de Sanz Sí, es un... ¡Uy! ¿Estás bien? Se ha emocionado Sí Sí Sí, aquí había un... aquí hay un escenario Sí Bueno, mucho, mucho decoración no veo los otros años había mucho mejor este año pero... bueno, a ver... que encontramos Llegamos a otra callecita La entrada de un castillo, supongo Este es otro tren ¿Quieres ir para allá? Pues vamos para allá Va, ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí ¿Eh? Los remolinos, ma Remolinos Remolinos Qué bonito Sí Sí, con su perro ¿Eh? Hoy no se ve Hoy no se ve mi Gabriel Cabo 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 Están jugando a la lotería Y el Gabi pide que le saquemos Gabi Mamá, cálmate, por favor No tires Oye ¿A ti a Flavia? ¿La noche se verá bonito e iluminado? Sí, supongo ¿Quieres subir? No creo que se pueda, mi amor No puedo, aún creo que se pueda, ¿no? Vamos más adelante que hay otra cosa Yo también, más mañana Qué chulo ¿Qué? No, qué hice ¿No? Sí, 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 sí No, qué hice ¿Qué? Gracias.